Muy buenas. En el capítulo 4, nuestros protagonistas son emboscados por una milicia en Pittsburgh de la que deben escapar. También hemos conocido a Henry y su hermano Sam. Continuamos con el capítulo 5, Los Suburbios. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y tú, estamos vivos. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Atrás, hijo! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. ¡Eh! Vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Ha sido intenso. ¿Estás bien? Sí. Vamos a buscar esa torre de radio. Eh, tal vez podamos encontrar algo en ese barco. Lo sé, te sobra. No te preocupes. Todo va bien. ¡Mantén los ojos abiertos! Vale, primero a ver qué munición me queda. Ah, tengo bastante. Sí, tengo bastante munición. ¿Qué? Es un pesquero, así que... No, en el agua es algo distinto. Paso a paso. No puede haber muchas cosas aquí. Además, en teoría debería oler bastante mal. Puedo crear otro botiquín. Y quedarme... Con este paño de aquí. Otro cómic. Seguro que a Ellie le gustaría. Y una nota. Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo. Mi tiempo en el mar toca a su fin. Me quedan pocos suministros y este barco ha tenido mejores momentos. Y sabéis, esto tenía que pasar tarde o temprano. Imagino que ha llegado la hora de ver lo que queda de la humanidad. ¿Qué podría ir mal? Si encontráis mi esqueleto, no piséis mi calavera. Gracias. Peace. Pues no hemos encontrado ningún esqueleto. Vale, ahora debería ir por allí. Hay una huella ahí al final, sí. Vale, pero no. Entonces, si dicen que han encontrado algo, quizá lo mejor sea ir antes a esta parte. Vale, un palo y munición. Por aquí no puedo ir. Por un segundo pensé que le ibas a disparar. Sí, casi lo hago. Son de fiar. Creo que está bien contar con ellos. Tienes razón. A ver, ¿qué habéis encontrado? Una plantarilla. Ayúdame con esto. No, todavía no. Tiene que haber cosas por aquí. Mira, aquí está el... Is. Este tiene que ser Is. No pises mi calavera. A ver. Pues la estoy pisando. Vale, a ver si por aquí hay algo. No. Nada. No. No. Aquí hay... Sí. Alcohol y cuchilla. y ahora sí a meternos en las cantarillas no creo que en el barco por la parte de arriba ahora estoy mirando que hay se podrá subir a la parte de arriba no pues nada ya está vale a la vez venga sacámoslo vamos chicos adelante bueno allá vamos adentro vale eh esas linternas no te alejes por fin alguien está aprendiendo por donde deberíamos mirar que hay aquí que nosotros comprobamos aquí aquí hay una puerta supongo que la puerta estará cerrada y hay que ir por ahí pero antes de intentarlo voy a ver que hay por el otro lado por aquí parece que hay un camino ahí delante apunto aquí mismo vale entonces ¿qué es esto que está aquí? esto estará cerrado pero les puedo pasar y despejar la puerta vale pójalo bien que pedazo de rata jeje y Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo. Mire donde mires hay infectados, y no infectados intentando matarte. La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia. Me sorprende haber sobrevivido. Estas alcantarillas parecen bastante seguras. El hecho de que tenga pocas salidas y entradas hace que sea más fácil de defender. Y si entra alguien, lo despistaré en el laberinto. Uy, laberinto. ¿A que me pierdo en las alcantarillas? Puede que no sea duro, pero soy rápido. Quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí hasta que se arregle todo ahí arriba. Creo que durante un tiempo seré una rata de alcantarilla. Deseadme suerte, Ish. Ah, pues entonces, el muerto que vimos antes no era Ish. No, 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 no. Hay un coche ahí, ¿de dónde ha caído? Podemos salir por aquí. Ah, esto era una carretera. No hay forma de alcanzar eso. Era un puente. Bueno, no sé nada. Vale, aquí hay una válvula que supongo que o subirá o bajará el agua. ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar una manera. Vale, pero antes de abrir la válvula o cerrarla, voy a buscar a ver si hay algo por aquí. Aquí hay algo. Una chapa. Y aquí también hay algo. Ah, mira. No lo había probado antes, pero bueno. Aquí hay algo. Sí, funciona. Iré a echar un vistazo. Tú vigila. Bueno, ya sabemos lo que hubiera pasado, ¿no? Intento abrir eso. No se puede porque está atascado. Y hay que desatascarlo. No, no. Vale, tengo lleno tanto los objetos de atar como las cuchillas. Lo que puedo hacer es gastarlo en una mejora cuerpo a cuerpo. Y ya me puedo llevar otra cuchilla más. Vale, por ahí no se puede subir. Ahí hay uno y ahí hay otro. Hay dos. Ah, vale. Esto es para que Ellie... Que no sabe nada. No sé si entrar antes ahí. O traer a los demás hasta aquí. Es que los demás me pueden ayudar. Entonces, primero voy a traer a la gente. Sí, otra vez. Vale, y los otros dos sí saben nadar, ¿no? Ah, no entra. No, ella va a subir por aquí. Sube. ¿No? Sí, puedes subir fácilmente. A ver. Ahí no entra. Tiene que ser por aquí. Sube. No voy a subir. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no la tengo que traer hasta aquí. Si no la tengo que llevar... Vale, a ver. ¿La tengo que llevar hasta este otro lado? Es aquí donde lo tengo que llevar. Entonces, este sitio es... Vale. Allá vamos. Ya, entonces, esta puerta, ¿qué? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? Hay dos. Sé que hay uno aquí y había otro allí. Dame a ver la mano. Dame a ver la mano. A veces se mete cosas en los bolsillos y no sé lo que son. ¿Qué era eso? Ah, tengo 80. Puedo... Nivel 1 de maestro de la daga. Ayer me encontré con gente que no quiso disparar... No quiso disparar nada más verme. Chocante, ¿verdad? Intercambiamos algunos suministros y nos fuimos cada uno por su lado. Le extraña que no le dispararan nada más verle. Llevaban niños y parecían bastante asustados. Casi les hablo de este sitio. Y si son como nosotros y si... ¿Sabes? Me da igual. ¿Qué gracia tiene sobrevivir si nadie se ríe de tus chistes malos? Mañana voy a buscarlos. A ver si se quieren venir conmigo aquí. Uy, ¿dónde acabará? Este también era... No sé cómo acabará esto. A ver, voy a gastar... Un... Un botiquín. Para curarme del todo. Crear otro botiquín. Me llevo un paño y... Y eso no me lo puedo llevar. Vale, aquí no hay nada más. Sí, esto es todo. Pues volvamos. A ver, han encendido el generador. ¿Y ha servido de qué? La verdad es que me tenéis impresionado. Ya somos profesionales. No veo ningún cable que conecte con nada. Vale, supongo que lo veré más adelante. Este que es el nivel 3. Creo que sí. Las herramientas dan a yo el acceso a las mejoras. Y este es el nivel 3 ya. De herramientas. Es una especie de alarma. Yo no oigo nada. Aquí vivía alguien. Pero por lo que parece, ya no. Ese es Hiss. Ya lo hemos leído. ¿Quién se quedaría aquí? Reglas de la casa. Que pensó que estarías salvo en un sitio así. Importante, leedlo, por favor. Asegúrate de que las puertas estén cerradas. Pregunta por la contraseña si no conoces a la persona visitante. Nada de gritos ni juegos ruidosos. Corre al escondide si suena la alarma. Uy, una arma nueva. Una recortada. Vale, es una de las armas de mano. Que utiliza... ¿Cartuchos? ¿O que utiliza esto? No sé qué tipo de munición usa. No sé qué tipo de munición usa. Vale, y esto es... Volumen 4. Radio mejorando los explosivos colocados. Ahora el radio de la explosión es 1,5 veces más amplio. Portémonos bien, ¿vale? Pero eso no lo tenía ya antes. Sí. Lo siento. Yo creía que eso ya lo tenía. El de 1,5 veces. No, claro. Lo siento. Muchos, si, silencio Vale, a ver cuántos hay ¡Cuidado! ¡Cuidado! Genial Eh, yo pensaba que con darle un golpe con el arma mejorada se moría de un golpe ¡Cuidado! 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 Vale, parece que aquí me están dando munición para la recortada Así que me da a mí que la voy a tener que usar Es difícil Vale, ¿y por aquí qué hay? Munición para la recortada Algo de alcohol Hola Susan Solo quería dejarte una nota para decirte Que lo de los colectores de lluvia fue una gran idea Muy inteligente para recoger agua sin abandonar el lugar Espero que no te importe, pero le di a los niños un par de pistolas de agua Así que claro, llevo todo el día empapado Si no te parece bien, dímelo Y se las pediré Nos vemos esta noche en la cena Aunque aviso Kyle está preparando su pastel de carne especial de nuevo Ish Otra vez Ish Que algo me dice que vamos a encontrar su cadáver Al final de todo esto A lo mejor está vivo Pero lo dudo Voy a recortar la moral Ah, genial Sí, estoy bien Culpa mía, quizá he activado una puerta de seguridad Henry, a ver si la levantamos Pues, está complicado Sí, sí ¡Los diablos! Oye, esto no se mueve Venga, largos de aquí Sam, no te separes de él Henry, tenemos que largarnos ¡Cuida de él! ¡Venga! Hay un montón Todo irá bien Sí, lo sé Muy bien, vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale Aquí tenían animales ¿Lo has visto? Quédate detrás de mí Si yo corro, tú también Ya Ahí hay uno Espérate Parece inteligente Se está escondiendo Se está escondiendo ¿Qué 선생님 ¿Qué te ocurre? ¡Ah! 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 Vale, ¿habrá más de esto? Sí Vale, ahí hay otro que se esconde, y hay un bate ahí Y aquí viene otro Ahora sí Sí se muere de un golpe ¡Suscríbete! ¡Gener! 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 ¡No! 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 Me quedo sin bala. ¿Ya está? Vale, a ver. La recortada. Vale, me puedo llevar el bate que estaba aquí. Ahora le puedo crear, mejorar el arma cuerpo a cuerpo. Y me puedo llevar estas cuchillas que están aquí. Luego me curaré. Vale, no está tan mal. Vale. 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 ¿Qué pasa? Eso parece Y se convirtieron Mira este sitio Parece una clase ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo Dios sabe que no lo merecían Vale, pone Danny a la izquierda Ish a la derecha Y pone nuestros protectores ¿Crees que puedes tirar esa escalera? Sí Vale, ¿qué escalera? No sé a qué escalera se refiere Ah, esa Vale Venga Ya está Buen trabajo ¿Es Ellie? Ah, aquí está Ya ahí son ellos ¡Sam! ¡Una puerta por aquí! ¡Sam! O a correr ¡Corre! ¡Hay demasiados! Ellie, aléjate de la puerta Y aquí empujamos a la vez ¡Venga! ¡Sam! ¡Ha cruzado! ¿Qué, a qué? ¡Sam! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! Venga Todos arriba ¡Vamos! Vale, ya podía haber cerrado la puerta Y haberle puesto otra vez La barra Está atascada Dame impulso ¡Qué po' por esa ventana! ¡Abre desde el otro lado! ¡Y rápido! ¡Vamos, Sam! Aquí no te vas a quedar ¿Y tú? Estaré bien Vamos ¡Adelante! ¡Preparaos! ¡Oh, mierda! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado. ¿Dónde está la torre? ¡Queda poco! ¡Venga, vamos! Dice peligro. Dentro hay infectados. No abrir. ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, ¿eh? Sí. No ha sido nuestro mejor momento. Pero lo logramos. Sí. Vale, es que a veces tengo menos munición. Vale, a esa torre a donde tenemos que llegar. ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados. Estaría orgullosa. Sí. 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 Vale. Vale, parece que está lleno de casas que se puede entrar. Así que hay que ir poco a poco entrando en cada casa, mirando a ver qué hay dentro. En esta no se puede entrar. En esta sí. Vale, yo gasté una bomba, ¿no? Ah, claro, pero la recogí. Había una encima de la mesa, es verdad. Hay un sótano. ¿Cómo era este sitio sin infectados? No puedo ni imaginar. No puedo ni imaginar. Vale, y esto sale por la parte inferior. Pero arriba creo que me quedaba algo. La cocina. Y hay un piso arriba. Otra noche, otro tiroteo. Se veían los destellos de los cañones en las ventanas de Carlson. Me quedé toda la noche despierto con toda la familia en una habitación. No creo que nadie durmiera nada. Es solo cuestión de tiempo el que los saqueadores irrumpan en nuestra casa. Tenemos que irnos de aquí. Ese hombre famélico volvió a acercarse a nosotros. Nos dio más balas a cambio de algo de nuestra comida. Nos invitó a unirnos a él en su escondite. Este es Ish. El que les invitó. Dice que es seguro. Y sobre todo que está bien oculto. Dijo concretamente que era fácil de defender. Y que la única razón por la que confía en mí es porque tengo hijos. Creo que no podemos quedarnos aquí más tiempo. Parece un tipo de confianza. Voy a proponer mañana a todos que aceptaremos su oferta. Kyle. Vale, pues la familia de Kyle se fue con Ish. Pero todos se convirtieron al final. Vale, esta casa ya está. Ha sido una auténtica locura. Ah, sí. Ya te digo. ¿Cómo os encontrasteis? Yo... Mi amiga Marlene le pidió que me llevara los lucidos. ¿Parece que os lleváis bien? Sí, bueno. Ahora lo mangané. ¿Verdad, Joel? Dispararemos a todo lo que se mueva. Mucha gente buena vivía aquí. En los primeros meses tras el brote saquearon todo. Todo el mundo se volvió para nuevo. ¿Recuerdas eso, Joel? Tengo un arma. Si saqueas, te disparo. Dispararé a matar. Mierda. Apenas me acuerdo de ayer. Solo tenía cinco años cuando estalló el córdice. No recuerdo mucho. Pero sí que vivía en un barrio igual que este. ¿Tú qué recuerdas? Ah. Barbacoas. Mis padres organizaban unas barbacoas enormes. Vale, y esta es la casa con tres plantas. Es raro. Vale, ¿se podrá llegar hasta ahí? No. Y eso conecta con la parte de arriba. Así que todo lo que está arriba ya está visto. Pues sigamos por aquí. No creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. Vale, tengo 216 piezas. A ver, ¿qué más utilizo? Lo de siempre. La recortada. Esta no es la recortada, es la otra. Bueno, la recortada no, esta es la escopeta. La recortada es la otra que está allí. Capacidad del cargador, cadencia de fuego, alcance, velocidad de recarga. Vale, más capacidad del cargador, más cadencia de fuego. Más alcance, vale, pero tampoco en un arma que disparo siempre a corta distancia. No será tan necesario. Pero bueno, por si acaso. Vale, todo lo demás requiere nivel 4. Ahora creo que voy a actualizar también las pistolas. Pistola de 9 milímetros que también la estoy usando. Más capacidad. ¿Qué más? Velocidad de recarga. Y cadencia de fuego. Y creo que ya no puedo gastar más. Ya no me quedan piezas, me parece. Bueno, me quedan 21 piezas. Vale, la recortada sí que la puedo mejorar. ¿En qué? En capacidad del cargador. Es que solo puede tener dos cartuchos a la vez. Bueno, así... Tendrá tres cartuchos. Y ya está. Aquí sí. Esto servirá. Ahí está. Tres cartuchos. Bueno, pues nos vamos. Seguimos. Ahí, nada. Chicas, ya están llenas. Mira, aquí. A ver, el segundo piso. Ah, mira, se puede ir al ático. Nada, 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 nada. El baño tampoco hay nada. Otra nota. Otra nota. Y ahora, ¿qué? Tienes que ir a la zona de la zona de cuarentena de Pittsburgh. No abráis la puerta a nadie más que a mí. Ahorrad balas. Si tenéis que iros, avanzad con cautela y moveos rápido. Aprovechaos de vuestro tamaño. Bueno, nos vemos pronto, papá. Y ahora al ático. A ver qué hay. ¿Estás bien? Pues nada. Sí. No puedo subir. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Así se puede. Con cuidado. ¿Encuentras algo? Toma. Gracias. Las armas cuerpo a cuerpo mejoradas. Las modificaciones aguantan dos ataques más. Bien. Vale. Interesante. Y aquí se acaba todo. Vale, tenemos esta casa que también se puede entrar. Y tenemos el patio trasero. Que no hay nada. Pues nada, empecemos por la casa de al lado. Vale. Muy bien. México. Al segundo piso. Una puerta abierta. Era todo lo que hacía falta. A uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta. Y una horda de esos monstruos entró en el campamento. Nos encerramos ahí y escribimos una nota de aviso fuera. Vale, esto es la nota de aviso que vimos a la salida. Susan y dos de los chicos están conmigo. Que yo sepa, somos los únicos supervivientes. Tuve que retener a Susan para que no volviera allí corriendo a por los cuerpos. Es demasiado peligroso. Perdió a sus hijos y no tengo ni idea de qué decirle. Lo único que quiero es rendirme. Y sería muy fácil rendirse a este mundo, pero no lo haré. Tengo demasiada fe en la humanidad. He visto que aún podemos hacer el bien. Lo haremos. Tengo que ser fuerte. Por ella. Ish. Pues sobrevivió. Y sobrevivió. Pero bueno, no sabemos... Ah, mira, una caja fuerte. No sabemos si todavía estará vivo. Caja fuerte. ¿Estará abierta? No creo, ¿no? Todas estarán cerradas. Otro cómic. Eli, creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. Vale, lo que no he mirado... Es... y hay... no, no hay. Sí, se podía girar y había algo atrás, pero no. No, no hay... Ahí está la combinación 8, 21, 36 ¡Ah! ¡Feliz, mira esto! ¡Ten, toma! ¿Qué es eso? No, me he equivocado A ver 8, 21, 36 ¿Qué he puesto yo? Ah, me equivoqué antes entonces Bueno, pues ya está Esta casa está terminada Vale Y ya está aquí Aquí había luciérnadas Ya Lo veo ¿Cómo vamos a encontrarlo? Conozco a un tipo Mi hermano, en realidad Era un luciérnada Lo último que sé Es que estaba en Wyoming Vayamos allí y busquémoslo Busquemos a los luciérnadas ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Parece un buen plan Vale Eh, si salto Ya no puedo volver Así que vamos allá ¡Abajo! Creo que de la calle Dale Quedaos aquí Antes de que habléis Tenéis que mantenerlo Daré un rodeo y Y veré si tengo buen ángulo Vale Ten cuidado ¡Salid! ¡Salid de donde quiera que estéis! Ah, ya le veo ¡Artea! ¡Salid de donde quiera que estéis! ¡Salid de donde quiera que estéis! ¡Aún os veo, idiota! ¡Hijo de puta! ¡Wow! ¡Aaah! Vale Son mate uno O sea, no va a ser tan fácil como dar un rodeo y ya está ¿A dónde te crees que vas? Tengo una idea ¿Por qué meces lo veis en esta caja? No sé si después voy a poder volver Por eso estoy mirando esta parte Se suponía que ellos tenían que distraerlo ¡Atraerlo! ¿A dónde vais? ¿Eh? ¿A dónde vais? Vale Vale, y ahora Por este lado Ah, me dio ¡A por ellos, chicos! ¡A por ellos, chicos! ¡A por ellos, chicos! Ah, me dio Justo cuando disparé, me dio Vale Vale Vale, le podré dar ¿Le puedo dar desde aquí? No ¡A por ellos, chicos! ¿Está por ahí? ¡No está! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Vas a pagar por esto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Vale, yo creo que está aquí Arriba Ahí está, ese es ¿Dónde está? Estaba aquí Sabía que estaba aquí He para ampliar ¡Mira! 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 ¿Dónde están? No los veo ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ah, eso no le vi! Venga, sal Ah, ¿ha tirado una granada o qué? Uy, casi Sale muy rápido Le ha caído dentro Su propio cóctel le cayó dentro Ahora podré visitar las casas Es que antes no he cogido nada porque Porque no tenía tiempo Pero ahora Lo que faltaba ¡Vamos, Joel! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿En serio? Que sí ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! ¡Mueve muy rápido! ¡Ah, eso le fallé! Son demasiado rápidos Dos de un tiro Yo creía que me podría quedar aquí ¿Estás bien? Aquí, sí, hijo ¿Algún herido? No Todo bien Vale, creo que es hora de largarse Sí No me voy a poder quedar aquí para recoger todo lo que había en las casas ¡Qué pena! A lo mejor había algo interesante Vale, pero ya estamos cerca de la torbe Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país ¡Ah, tío! Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie, Ellie No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Ah Le ha mordido Está infestado Ostras Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Es mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! ¡Eli! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! Henry ¡Eli, quédate aquí! Henry Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! Henry Henry, no ¡Atacrame! ¡No!